Buenas tardes y ante todo muchísimas gracias a Marlo Muñoz por su invitación en su espacio Cine en Contraste. En esta oportunidad Marlo me ha pedido que hable de mi película favorita del género de horror. De verdad es bastante difícil escoger en el género de horror alguna película favorita. Hay clásicos que ya forman parte de la historia del cine y así como el horror y la ciencia ficción son extremadamente difíciles de escoger para el momento de decir una película favorita, me voy a ir por una película que a mí particularmente me parece una joya. Pero antes de eso entraré un poco en contexto y haré una breve reseña histórica por decirlo así en cuanto a la película que yo escogí. Nos ubicamos en el año de 1981 que fue el año de oro de las películas de Hombre Lobo en el cine. La primera y la más conocida es Un hombre americano en Londres. Una película que forma parte de la historia del cine porque gracias a esta película se creó la categoría de mejores efectos de maquillaje en los premios Oscar. Película que fue premiada, valga la redundancia, ese mismo año por sus maravillosos efectos de maquillaje creados por Rick Baker que ya hoy día es una leyenda en el mundo de los efectos visuales y en el mundo del maquillaje. La segunda película es Wolfen que es una película que ubica las historias de hombres lobos en un escenario moderno más específicamente en la ciudad de Nueva York de la década de los 80. Y la película que escogí ya en la que me voy a referir es el aullido del director Joe Dante. El aullido a mí particularmente me parece una joya en cuanto a películas de horror. Es la primera gran película de Dante. Joe Dante hoy es muy conocido en el mundo que viene por ser el director de películas como Grand Thefts, Inner Space, este... bueno o sea no se me vienen a la mente ahorita tantas películas que ha hecho Joe Dante que entra... los explorers también que entra dentro del género el de lo que es el terror, la fantasía y la ciencia ficción. Y posdata, no vean las secuelas inspiradas en el aullido. Nada tienen que ver con la película original de 1981. Gracias. 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 Gracias.